¡Suscríbete al canal! 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 Se escucha acá adentro Ok Sí, ok, ok Saluditos para nada y con tu cariño ¿Se puede ver? ¿Se puede ver? ¿Se puede ver? Sí, ok Sí Por ahí tenemos aquí los franches Una sorpresa Ahorita en unos minutos más Vamos a mandar a traer A una chica, a una pobrecita Que nos va a ayudar a cantar Una melodía Así que que se vaya preparando Más puntos más Más puntos más ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Música 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 A ver, yo no quiero hacer el favor. Gracias. ¿Qué suele parar y chupir? ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Saluditos también! ¡Aquí abajo también! ¡Saluditos! ¡Señora bonita! ¿Trajo con quién bailar, señora? ¿No quiere bailar, señor? Sí, a la otra, ¿verdad? ¡Muchas felicidades para ustedes! Ok, vamos a reunirnos con más felicitas. ¡No, así como hay que hacer esto! Dice... Y que no, un baile es un capazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Veget! 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 ¡Gracias! 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 de lo bonito, vamos a tocar de todos los ritmos, vamos a ir tocando de todos los tiempos, pero esta noche tenemos una sorpresa, por ahí le pedimos que pase aquí al escenario, que la traigan a la pequeña Vale, un aplauso para la vela, un aplauso, venga Vale, si sabe ya se cansaron, ya se cansaron, ¿dónde está Vale? el aplauso para ella, parece que no llenaron, ¿les faltó? les falta algo más que la cena, aplauso, 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 el aplauso para Vale, ¿dónde está la familia Morales? la familia, si no me equivoco, Campeche, ¿a dónde está la novia? ¿a dónde está la novia? Este es Campeche, señores, la tierra de pregonero, se levanta con el sol, ya llegó, ya llegó, ya llegó, lo que quería nomás, ¡Aplauso! ¡Aplauso! Ay, papito, me siento mucho, se me acabó de tocar de no acabar, se me preocupa, ¿cómo que me preocupa? Ella es Valentina García Señoras y señores ¿Le vamos a aplaudir o no? ¡Aplausos y aplausos! ¡Genial! La música ¡Aplausos! Bueno, a ver Bueno, espero que les voy a cantar a los novios el viejo del sombrerón de la sombrera de camita y para los novios ¡Fuerte el aplauso! Que se escucha el grito de las personas de las mujeres vírgenes y el chiflino de los hombres el grito de los borrachos ¡Ay, no manches! ¡Fuerte el maestro! ¡Suéltame! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ... ¡Un, dos! Señorita, a la hora reconoce la ida, ¿vamos? ¡Gracias! Señorita, ¿está bien escuchando en el somredor? ¡Yo puedo ir a porắn, señorita! ¡Ay, yo, mamaya! ¡Ay, mamaya! ¡Dejo el somredor! ¡Ay, de ser inconsciente verdad! ¡Dejo el somredor! ¡Para conseguir un bien! ¡Empecemos el somredor! ¡A la hora reconoce la ida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Se ganó el aplauso Valendina? ¡Sin o no! ¡Eso! ¡Eso, muchachos! ¡Eso es que están con el teléfono! ¡Que vienen a su chate! ¡Ale! ¡Aquí vinieron! ¡Aquí está con el teléfono! ¡Bueno! Ya casi se acaba todo el asunto, ya casi nos vamos, pero antes de que nos vayamos necesitamos que todo el mundo diga ¡Eso, pelota! ¡Salud! ¡Eso! ¡Salud, salud, salud! ¿Con saludos para quién? ¡Rafita! ¿Los saludos para quién? Los saludos son para todos los padres, aprendemos que esta madrugada no ha bailado la albeta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí está todo! ¡Vale a vosotros! ¡Para la profesora Sochi! ¿La profesora Sochi? ¿La profesora Sochi? ¡Ahí está! ¡Vamos, bella! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Que vida! ¡Qué vida! ¡Muy bien! ¡Somos de cuantos siglos! ¡Dos mío! ¡Nos conocimos cuando todos nos han sentido rellitos! ¡Ahora ya nos tenemos rellitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Saludita mesa! ¡Venga esa mesa! ¡Mesa! 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 ¡No vale más! ¡No vale más! ¡Mesa! ¡Mesa! ¡No vale más! ¡No vale más! ¡No vale más! ¡No vale más! Y ¿qué dice la familia Campeche? ¡No vale más! ¡No vale más! ¡¿Y qué dice la familia Morales? ¡No vale más! ¡No vale más! Esos Morales son los que se van a acabar de gritar! ¡Arriba mizkulámels! ¡Arriba mizkulámels! ¡Arriba mizkulámels! Señoras y señores, es el momento de levantar el ojo El pinacho el turo El dinero 5 el turo El juguito del piña maestro ¡Chipino, por favor, ahí está el agua El sapso, me dice ¡Ahhh! ¡Uno, Dios mío! ¡Gracias! 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 para descansar Un saludo especial para Jorge, para Jorge y para Manny. Siento que me quemo. Siento que me des agua. Siento que me quemo. Aquí no hay agua. Oye, ese calicón me llevó. Y el maestro Campeche. Gracias, eh. Muchas gracias. Qué bonita maestro Campeche. Campeche, Campeche Chico, Campeche Mediano y Campechano. Ya casi nos vamos derechito a la... Terminando la fiesta nos vamos a la... A la mémica. ¿Cómo vamos a la casa? A la casa. ¿Nos vamos a la casa? Órale. Nada más tenemos así como un parcito de canciones o como dos o dos. ¿Como cuántas, gordito? Ahí dice el señor del Salón que ya nos vamos derechito a la casa. Se acabó la fiesta. ¿Qué, qué? 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 Se acabó la fiesta. ¿Está mal? ¿Se va a caer, verdad? No, man. No la hagas así, man. Vamos a bailar, señoras y señores. Muy buenas noches. Muy buenos días. Ha sido un placer estar con nuestras grandes familias y con este público maravilloso de Guamanca. Nos volveremos a encontrar. Dios valiente. Somos sus amigos. Y son mi Lucy y los franqueles. ¿Eh? En un parqueque concretito. Y les lo dijo. ¡Ay, sí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Buenos días! Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias México! ¡Gracias! 15 Números 21 22 ¡Ajá! 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 Los dos, ¡ah! Los dos, ¡ah! Los dos, ¡ah! Los dos, ¡ah! ¡Cinco! ¡Ok! ¡Ajá! Bueno, vamos a ver los almorches, vamos a cerrar un segundo de la familia, de la familia, ¡Ajá! Bueno, pues, a la familia que está cumpliendo los cinco años, bueno, pues, ya que está con los los hombres, ¿ah? ¡Ahora queremos hablar, ¡Ahora queremos hablar! ¡Ahora queremos hablar! Gracias por ver el video.